Esa patología puede presentar una gravedad que es mayor que la otra. Por lo tanto, si yo les preguntara entre las tres complicaciones más importantes de la preeclampsia, que son el accidente ocular esofánico, el gelso y la eclampsia, ¿cuál es la más rasta de todas? ¿Cuál es la que menos mata a pacientes? Con fuerza, la eclampsia, definitivamente. Así que, cuando llegue una paciente con eclampsia, por favor, no se alboroten sobre ella, ni luchen contra la paciente, contra la discusión tínico-clónica de la paciente. Primero, la paciente se la va a ganar siempre, salvo que sea muy portachola o muy portachola. Pero en general, la paciente gana. Segundo, no existe ninguna necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque en dos minutos más la paciente va a estar pensando con ustedes, a aceptar lo que le pasó, le digo, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Lo que ustedes deben hacer en realidad es esperar que a la paciente se le pase la crisis y entonces mostrarle la dosis que corresponda, según el psicólogo, de sus cuatro magnesios. Nosotros acá usamos una dosis de carga de cinco gramos aproximadamente, después en cuatro o seis gramos, entiendo, pero en general son cinco gramos. Y lo importante es que recuerden que la única manera de concentrar el sulfato de magnesio en la paciente de una manera religiosa es que ustedes amenicen esos cinco gramos en bordo. Los cinco gramos se amenicen en 20 minutos por lo menos, idealmente en tres. Entonces, conversan con la paciente, muy... Y antes de eso, lo que debieron haber hecho con la paciente, ya se convulsionaba, ¿cierto? Y se creía que la familia que estaba, qué sé yo, y había el escándalo físico de cuando la paciente llega con la crisis atlántica, es que ustedes conversan con una sola persona de la familia, la paciente es atlántica, la paciente es atlántica y está en la décima crisis atlántica y se tiene durante el embarazo, que puede ser el caso, en cuyo caso ustedes van a tratar como crisis atlántica. La paciente, la mamá le dice, ¡Ah! De ese norte atlántica, si alguien le está dando la niña. La paciente ha tenido la crisis atlántica. La tratamos como crisis atlántica o como preeclampsia. Confort-reclampsia. Toda crisis convulsiva durante el embarazo y hasta bien el tradito del porpeño, dos, tres, cuatro meses después, debe ser tratada como una preeclampsia. y eso tiene relevancia desde el punto de vista no del efecto que tiene la crisis compulsiva per se sino que de la recurrencia con la que van a producirse las crisis compulsivas por lo tanto, el objetivo de ustedes al iniciar el espato de magnesio es evitar que la paciente siga convulsando un 2% no todas las cosas son 100% de medicina un 2% de las veces, 3% de las veces la paciente no va a dejar de convulsionar por lo tanto va a entrar en una cuestión que llamamos estado de estatus en directo en esas circunstancias ahí están en problemas porque tienen que llevar a un personaje que es probablemente el personaje más dificultoso de manejar el turno que era el específico primero no les va a creer como hacer un estatus epiléptico que se va a hacer embarazada los tiempos o el clansio el clansio pasa en zona no, hay un 2% que las pacientes siguen funcionando y por lo tanto las pacientes deben ser manejadas por medicamentos especiales esencialmente le importa mucho el medicamento a pesar de que el cívico que se utiliza es el retonal lo que sí importa es que la paciente tenga que estar titulado entonces por eso necesitan gajo porque no uno lo necesitaría para que llamar lo que va a hacer es protestar pero bueno se instuba la paciente y se medica en general con fentotala si la paciente no tiene vía venosa porque es lo que hay y ustedes necesitan administrar el el sulfato de magnesio porque la paciente está conmucionando con una frecuencia cada vez mayor entonces se lo pueden administrar por vía en el podo ok en el podo y ahí no importa los 20 minutos ni nada de eso sino que directo no imagínense hay 20 minutos de la paciente no lo hacen solamente digamos eso lo hacen los diferentes la gente aquí es tratar de ponerle el sulfato de magnesio de un modo que se parece al depósito y por lo tanto el depósito va a hacer que lentamente el sulfato de magnesio se instruyera a sangre para siempre no se va a intoxicar no tiene forma de medir el sulfato de magnesio puede usar el sulfato de magnesio medir la sangre medir mandarte hacer el magnesio en el momento ¿pueden usar el sulfato de magnesio o no pueden? absolutamente sí absolutamente sí yo no recuerdo muy bien cuáles han sido las circunstancias en las que tenía que pedir quizás el paciente contribuye para tratar de adelantarme al evento de de la magnesemia ideal cuando la paciente está convulsionando y por lo tanto hay que obligar rápido a segmentos que sean hemorragicamente aptos sin que la paciente se intoxique porque está en el buro pero en otras circunstancias es muy raro que ustedes tengan pedir el sulfato de magnesio excepto para fines médicos de gas ¿qué le pasó a la paciente con 15 médicos a su paro a su paro a su paro bueno las pacientes que tienen un índice de base corporal han elevado que es una situación que no conocíamos y que no era frecuente hace como si hicieron los estudios de la paciente hace 10 o 20 años atrás entonces distribuían el sulfato de magnesio de una manera mucho más amplia y parecen ser protectoras de la intoxicación por sulfato de magnesio pero no prueben eso si quieren para probarlo no es necesario digamos de que la paciente simplemente la ocupación que ustedes deben tener es que los reflejos osteolentinos estén permanentemente disminuidos ¿de acuerdo? permanentemente disminuidos ese es el objetivo de la terapia con el sulfato de magnesio le insisto que la mayor parte de las cosas ya lo dijo Javiera así que voy a revisar muy rápidamente lo que teníamos con la relación del sulfato yo voy a insistir con respecto a la recomendación que les hace que dijo al principio que antes que si no existe un protocolo en su la guía clínica la guía periatal del año 2015 nos la hicimos nosotros no más entonces tenemos alguna diferencia importante con respecto a lo que ahí aparece los peritos que actualmente realizan la guía ahora la 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 yo les recomiendo que ustedes tenemos protocolos que se ciñan o se rijan a partir de las guías hidratales y si tienen diferencias con ellas entonces que las justifiquen que lo tengan sus propias es la mejor entonces la mejor manera de salir de ese problema es simplemente tener protocolo ustedes tienen su protocolo al día actualizado, recuerden que el protocolo tiene que tener ciertas características para poder ser ¿está bonito ya? ¿cómo se llama? ¿puedo hablar de lo que se llama? ¿sí? ¿no en serio? lo importante lo dijo la el importante lo dijo la la tarde entonces con respecto al asunto que el instituto de Iván al principio el instituto de Iván al principio no lo pasen de largo es muy relevante las complicaciones de la preclamación en realidad pueden ser muchas pero nosotros nos hemos concentrado aquí en aquellas que producen más la muerte actualmente si nosotros tuviéramos que elegir al revés de la pregunta que le hice al principio aquella que es más susceptible producir la muerte en la paciente en estos días las pacientes suelen ser aquellas que tienen complicaciones derivadas del gel y que son reintervenidas la paciente se reinterviene por dos veces y esa paciente tiene un triunfo de la muerte de un 70% no hay ninguna patología derivada de la preclamación que tenga esa capacidad de matar a una persona entonces el gel grave que necesita ser intervenido es un gel que habitualmente es porque es porque ustedes lo descubren cada vez lo estamos descubriendo un poco antes de que se le rompa la cápsula pero la mayor parte de las veces antes la situación era diferente en relación a la frecuencia con la que se presenta la convulsión la convulsión habitualmente se presenta antes del parto y un 60% de las veces más menos un 20-30% después del parto pero un 10-20% de las veces se presenta durante el parto por lo tanto ¿cuál es el momento en el que se presenta con mayor frecuencia la convulsión? hay más chance de que se presente la convulsión ¿cuál es? ¿cuánto dura el anteparto? harto ¿cierto? el porferio también dura harto seis semanas por lo menos dependiendo de cómo lo quieren definir el parto dura 24 horas y resulta que ahí se produce el 20% de las convulsiones inoclánticas por lo tanto en ese momento el PT debe cuidarse de que las pacientes no hagan la convulsión inoclántica y esa es la razón por la que nosotros aquí en el hospital de la teoría y en el hospital en los que hemos estado antes administramos profilácticamente el sulfato de los nervios ¿a cuánto? a un gramo por hora también hacemos una carga pero lo importante es que la paciente se queda a un gramo por hora ¿de acuerdo? le insisto que la mortalidad de la cáncer es una mortalidad muy baja se muere menos del 1% de las pacientes que hacen la enfermedad porque en general la manita la manita muy bien sin embargo durante la convulsión el feto puede hacer una radicaria prolongada o durante la convulsión se puede depender la placenta y en ese caso obviamente que vamos a tener una mortalidad que es más generada y de hecho es así aproximadamente el 10% de las pacientes que tienen la crampsia tienen una mortalidad fetal y tienen una mortalidad en una tal larga que es derivada de la prima maturidad simplemente porque la paciente hace una crampsia a las 21 semanas ¿cuál va a ser mi conducta? imagínense que tiene un cuadro y hierargui en el en la residencia lo que confundó digamos el tipo hable de anomalías mentales bueno de ahí para adelante ya uno no sabe si lo sigue escuchando o no y resulta que él está representando precisamente el reino en la discusión acerca de la uva si la paciente tiene una semana y hizo una crampsia ¿qué puede hacer? ¿hay quien que no tiene camaradas? ¿hay quien de la misma manera que si la paciente hace un help a las 18 hay que hacerlo también y si hace una crisis hipertensiva a repetición a las 23 o 24 también hay que cumplir el embarazo estas tesis son independientes del momento del embarazo tal como la colonitis clínica lo dice ahí está indicada la necesidad de interrumpir el embarazo recuerden que hay algún compromiso de la circulación y lo presentar con la cual ustedes siempre deben examinar al fiesto no se preocupen de la pura convulsión le insisto que la escena del tipo más gordo de la maternidad peleando con la paciente después que la paciente llega es una escena que debe desaparecer ustedes quieren que la paciente inmediatamente después lo que hacen ahí es los géneros naturalmente que no se agrega se preocupan de la vía aérea después cuando le están promocionando le buscan una vía aérea administran el sujeto toman eso y ocultan la tira corporal ok y esa paciente general se tiene que preparar para operarse al tira en la siguiente media hora no la paciente tiene que estar estable tiene que estar por lo menos unas 4 horas con una presión arterial normal y sin convulsiones deportivas ahí está la forma en la que se administra el sulfato todo esto está en la presentación ya lo vamos a entregar y también está en el libro de hecho yo estaba leyendo el libro lo siento ahí está lo de las 12 terapéuticas y rara vez no lo van a necesitar y este el libro decía y créanme que yo no había releído este el libro del cáncer y está mejor que cualquier cosa que yo estoy diciendo aquí digamos el libro se me acuerda porque además tienen colores no está la presencia humana digamos ahí echándolo a perder todo creo que el asunto es objetivo y por lo tanto ustedes realmente aprenden realmente es una contribución y además no se les puede olvidar porque lo tienen que estar trayendo en el libro o sea en el bolsillo entonces se le olvida lo sacan del bolsillo y el olvido desaparece o sea no hay ningún libro igual yo creo que la historia no tiene un libro igual porque los libros de urgencias que dice eran todos de tamaño tal que no podían hablarse trayendo pero con lo que nos rodeamos de eso ¿para qué el libro de urgencias que dice si el libro de urgencias era un tomo de una actividad tal que era simplemente imposible de ser tratado puede prevenirse la cancia ya conversamos que sí los itálicos nos rodean mucho de caer básicamente los los procesos los procesos prácticamente no usan el pato de magnesio pero no vayamos a digamos ellos tienen muchas rarezas ¿cierto? desde las cuales tocan la gaita el asunto y bueno otras rarezas puede ser que hacen poca pregancia poca estancia pero nos vamos a guiar porque en un país en particular hay una incidencia particular de baja de pregancia y por lo tanto nosotros vamos a hacer nuestra noción de administrarla profilácticamente las pacientes con preparto o sea con departo y en toda paciente que tenga sintomatología neurológica ¿cierto? ¿cierto? ahí está esto es una reflexión histórica más bien los procesos se han vuelto a usar el cáncer por una cuestión ahí vienen ¿por qué? por la inmigración no por la inmigración y por qué por la cosa médico legal que la paciente se diga a morir nadie va a defender el hecho de que la paciente no hubiera recibido sulfato de magnesio ahí está quienes deben recibirla ¿cierto? de nuevo las pacientes que tienen la ciriocen neurológica y el desepal fue considerado por mucho tiempo como un equivalente al sulfato de magnesio el sulfato de magnesio es mucho mejor que el desepal pero si no hay sulfato de magnesio el desepal es una función tal como lo es la acento ¿ya? recuerden que la única contraindicación absoluta que tienen sulfato de magnesio es ¿qué enfermedad? una enfermedad rara una enfermedad mía tenía por eso yo no recuerdo que esto pero la menteña grave ¿ya? muy bien bueno eso era quiero contarles un poquito acerca de todos los recursos que tenemos para ustedes en el hospital de la Florida CEDIC tenemos grabaciones obligamos a los internos a provocarse un estampo digamos hemos visto una cantidad de maldades increíbles y queremos que ustedes aprovechen porque si no estaría precisamente para ustedes CEDIC.cl se escribe y ahí aparece un menú aquí arriba bienvenido noticias etc etc y aquí donde está la paga CEDIC clave ahí están todas las cosas que ustedes conocen los boletines predatales la guía clínica la guía predatale de 2015 pero en una versión no está los artículos de justicia que nos parece que son los más relevantes algunos de tecnología la red no hay que ninguno y las bases de datos relevantes entre ellas la más importante la base de datos de otros les recomiendo que particularmente revisen en forma periódica en realidad más que esto el seguir en Facebook porque en Facebook nosotros vamos poniendo artículos que son interesantes por ejemplo tenemos aquí recién uno bueno sé que lo que estamos poniendo pero hicimos uno recién acerca de el examen abreviado de corazón hecho por nuestra adecada la Caterina Solari y en dos minutos le diseñan el corazón y por si eso no fuera suficiente entonces les mostramos un artículo que acaba de publicar en la Muñoz en la revista de la Clínica Nasconde acerca de hipocardografía que es simplemente sensacional lo está puesto ahí lo publicamos hace cuatro días atrás así que es muy fácil es facebook.com slash cedic o cedic.h aquí le da para complementar un poco a Ricardo que probablemente no lo nombró porque para él es demasiado obvio pero se los quiero decir recuerden que en la eclampsia durante la eclampsia ¿qué es que hacer? nada ese es el concepto durante la eclampsia durante la conducción nada solamente evitar que la paciente se golpee segundo durante después pasada la eclampsia el medicamento que se tiene que usar es sulfato de magnesio es solamente si la paciente está en anuria o tiene miastenia grávis y a CEPAN si tiene cierto una alternativa solamente hay que usarla si con el sulfato que en todas partes tenemos o si la paciente por función presenta agitación psicomotora importante ¿qué significa? empieza a patalear empieza a sacarse las vías empieza a tirarse la sonda probablemente la paciente amerita DIACEPAN pero recuerden ¿por qué es importante el sulfato de magnesio y no DIACEPAN? porque el DIACEPAN va a parar la crisis ¿cuál es la importancia de usar DIACEPAN y no Sulfato? o sea pero al revés Sulfato y no DIACEPAN para evitar las recurrencias acuérdense que las convulsiones son tónico-crónicas generalizadas claramente una sola autolimitada pero que se pueden repetir y lo más importante del sulfato aparte de tratar la convulsión después es evitar las recurrencias eso no es importante otra cosa bien importante cuando una paciente presenta más de tres crisis convulsivas o presenta un estatus convulsivo es decir convulsiona convulsiona y no para el tratamiento es anestésicos generales esa paciente pasa directo al pabellón la anestesiamos se intuba se opera ojalá con las plaquetas en la mano y se interrumpen más de tres crisis convulsivas o estatus convulsivos el tratamiento es anestésico general toda paciente que convulsiona por más de dos veces o que presenta un estatus convulsivo amerita imágenes no se olviden que toda paciente que presenta más de dos convulsiones o presenta una crisis convulsiva hay que hacerle un TAC o una resonancia magnética ¿cuándo? cuando hayamos resuelto el caso otra cosa importante es que claro o cuando focaliza lo otro importante es que cuando la paciente ingresa y ustedes le ponen la diadenosa para administrarle el sulfato hay que tomar exámenes ¿cuál es el examen más importante? ¿a cuál llamamos al laboratorio los 30 minutos para saber qué pasó? las plaquetas las plaquetas es el examen más importante si bien es cierto la probabilidad es baja de asociación entre clansia y gel existen y a todos nos ha tratado tener pacientes con eclampsia y gel y el examen más importante las plaquetas porque si la paciente tiene menos de 50 mil plaquetas hay que transfundirla para poder interrumpirla u operarla otro concepto importante es que la vía de parto no necesariamente cesa ¿cuánto tiempo tenemos después de la eclampsia para interrumpir la paciente? 6 horas si la paciente está estable si la paciente no está con compromiso de conciencia no ha vuelto a convulsionar y tiene bienestar fetal podemos esperar hasta 6 horas ¿se puede inducir una paciente? se puede inducir ¿ya? pero la idea es que ojalá el parto salga rápido hay pacientes a veces que son multíparas o vienen con un cierto grado de dilatación uno pudiera usar misocostol o citocina romper las membranas hacer un manejo más activo del manejo del trabajo de parto e intentar un parto vaginal siempre el parto vaginal en las complicaciones de la preeclampsia es mucho mejor que una cesárea porque tiene menos riesgo de complicaciones menos riesgo de sangrado pero si el cuello está largo posterior y cerrado probablemente la vía de instrucción va a ser la cesárea ¿ya? entonces no olvidarse y lo otro que conversábamos por acá adelante olvidó olvidarse del puerperio cuando la paciente convulsionó la dosis de sulfato que hay que mantener es 2 gramos por hora y se debe mantener al menos 24 horas después del puerperio al menos 24 horas con medición de uresis con medición de la frecuencia respiratoria evaluando los reflejos y si ustedes tienen posibilidad de pedir niveles de sulfato de magnesenio perdón lo tienen que solicitar y manteniendo los rasgos adecuados en general las pacientes con mulsiones andan bastante bien por lo tanto después no hay ningún problema ¿ya? pero ese es el tratamiento más adecuado que es lo que vamos a ver mañana en el taller yo no sé yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda en relación a la eclancia antes de salir al café doctor ¿alguna pregunta? ¿está todo clarísimo? sulfato de magnesio sulfato de magnesio sulfato de magnesio le puse sulfato la paciente volvió a convulsionar a las 2 horas ¿qué hay que usar? sulfato de magnesio no diazepam no diazepam y cuando la paciente tenga una contraindicación la primera indicación es fenitoína si no pueden usar fenitoína hay una alternativa es el diazepam después de la convulsión pero para prevención es fenitoína eso es lo que tienen que usar 5 gramos se puede usar por vía intramuscular o se puede usar por vía endovenosa ahora como el sulfato de magnesio no lo vamos a administrar durante la convulsión la verdad es que a menos que tú no puedas pinchar a la paciente o el médico no pueda pinchar nosotros somos supermanos para pinchar pero la anestesista no logra pinchar a la paciente una alternativa es administrar en forma intramuscular ahora probablemente no los 5 gramos en forma directa ya acuérdense que la dosis recomendada por las enfermeras y matronas es que no supere los 10 ml por vía intramuscular entonces habría que pinchar más de una vez pero ojalá fueran por vía endovenosa alguien puede estar con la jeringa administrando el sulfato de magnesio ya en polo pero tiene que estar al menos 10-15 minutos entonces por eso es que la recomendación es que se diluya en un suero para que no esté la matrona ahí con la jeringa 10-15 minutos pero hay hospitales que tienen esta jeringa no sé cómo es que se llaman que se ponen como en una maquinita y que la jeringa va lentamente administrando el medicamento esa es una alternativa ¿ya? cuando a la paciente le coloco la dosis de carga y está con la dosis de maltención del sulfato de magnesio pero huelga por impulsionar